El objetivo que hemos comentado varias veces era practicarlo por agentes externos de forma que pudiéramos saber el alcance de los objetivos de sostenibilidad alcanzados por la redundancia en el recurso. Como veis en la diapositiva, de difícil hemos presentado premios nacionales e internacionales de sostenibilidad, hemos ganado algunos, pero lo que más nos importa a nosotros es la certificación. Las certificaciones, como siempre digo, los premios son circunstanciales, depende de a quién te enfrentes y quién sea el jurado, pero las certificaciones son para todos iguales y en las mismas condiciones, es decir, se compite siempre en el mismo grado. Entonces, haber alcanzado estos niveles de certificación de sostenibilidad para nosotros ha sido una alegría porque hemos puesto todo el empeño hacia el edificio más sostenido posible y las certificaciones externas así lo ha ganado. Hemos conseguido en la certificación LEAD, que es la más internacional con el servicio de rector y que no íbamos a hablar a Rafa de sus características, una de las mejores puntuaciones, pero también hemos conseguido muy buena puntuación, las cinco hojas, en nueva construcción, en la certificación verde, que es la adaptación a los estribos de certificaciones de la norma española. Porque nos parecía también interesante potenciar esa certificación nacional. Para entender un poco en qué consiste este tipo de certificaciones de sostenibilidad, la sostenibilidad, como veis en la nota de prensa, son tres factores importantes. El medioambiental, como es lógico, que es el que enciende todo el mundo, pero también hay uno económico y social. Aquí hay que ajustar los costes porque no se puede ser sostenible a cualquier precio o medioambientalmente sostenible a cualquier precio. Y, por supuesto, tiene que haber una implicación social en todas las actividades que se hagan sostenibles. Y es lo que demuestran estas certificaciones, que hemos trabajado bien en los tres ámbitos de la sostenibilidad. Las características del edificio son un edificio de laboratorios biomédicos principalmente y para las tecnologías de la información y la comunicación. 7.500 metros, que ya están empezando a ser utilizados. Y, entonces, lo que más nos interesa a nosotros es comprobar también que hemos conseguido dar soluciones a los problemas funcionales que tiene este tipo de edificios de laboratorios. De hecho, todas las especificaciones se hicieron para unos determinados laboratorios y ahora se están instalando otros. Y estamos viendo que la funcionalidad del edificio es la adecuada porque ha permitido instalarse a los nuevos investigadores sin ningún problema con sus nuevos equipamientos, que era el objeto principal del edificio. Y ahora, lo más importante, una vez conseguidas las certificaciones y por lo que para la universidad esto es un laboratorio de sostenibilidad del propio edificio, es lo que está haciendo Sergio, que es controlar todas las medidas, puesto que tenemos totalmente monitorizado el edificio, tanto eléctricamente como el tema de confort, para que con esas verificaciones de medición podamos ver si realmente somos tan sostenibles como nos certifican. Y en el caso de que no lo fuésemos, a ver cómo, dónde está el desfase entre lo que dice la certificación y lo que realmente hace el edificio. Esto es una cosa fundamental, ¿no? Porque generalmente uno se queda en esta primera fase, le darán la certificación y una vez que tiene la certificación todo es muy bonito y se va. Nosotros queremos dar un paso más y queremos comprobar que realmente eso que pretendíamos hacer, eso que dice que hemos conseguido, pues realmente es así en la práctica. Ahora mismo hemos estado monitorizando el edificio en temas de edificio vacío para ver cómo son las condiciones sin la incidencia de los usuarios y ahora que ya está en uso, pues veremos cuál es la capacidad que tiene el usuario de interferir en las acciones del edificio. Para que cada vez tengamos más datos y en los siguientes edificios o las renovaciones energéticas de los siguientes edificios que hagamos, poder implementar todas las medidas que se están evaluando aquí. Eso nos hará que el campus poco a poco sea cada vez más eficiente y por tanto más respetuoso con el medioambiente, imitamos menos CO2 y conseguamos un gasto energético apropiado. La sostenibilidad consiste en que el edificio reduzca su demanda al máximo, manteniendo las condiciones de confort. Y básicamente es todas las estrategias que se han metido en el edificio. Esas estrategias empiezan con el diseño, que ha conseguido reducir la demanda solo con diseño, es decir, sin ningún equipamiento y sin nada, hasta el 41%. A esa demanda, una vez reducida, lo que se hace es introducirle sistemas eficientes que lo que hacen es que el edificio solo consuma la energía necesaria, con lo cual es otra reducción a mayores de la demanda. Y por último, intentar que esa escasa demanda, ya que hemos conseguido que tenga el edificio, se haga con energía renovable. Para eso, nosotros hemos introducido varios sistemas que son, uno, la geotermia, mediante, en realidad es una aerotermia, es unos pozos canadienses que lo que hacen es tratar el aire gratis a través del terreno para que se caliente o se enfríe en función de la cobre del año y no lo tenga que hacer la máquina con electricidad. Eso es una de las cuestiones que está ahora más monitorizada y que Sergio os dirá cómo funciona, porque al no tener inercia térmica del sistema, pues permite a lo largo del día ir actuando con el exterior o con los pozos en función de lo que mejor le venga a la máquina para que la esté menos energía. También hemos introducido la fotovoltaica en dos sistemas, el vídeo fotovoltaico y el panel fotovoltaico, para valorar también cuál de los dos sistemas es más apropiado en cada condición y conseguir, incluso con el doble muro fotovoltaico, como se ve en los esquemas, intentar conseguir frío pasivo mediante introducir en la cámara de aire agua pulverizada, que permite bajar la temperatura ambiente en esa cámara. Todos estos sistemas lo que hacen es permitirnos que el edificio tenga esa baja demanda. Y por último, para intentar que todo el edificio sea autónomo y tenga su propia energía, hay un sistema de cogeneración con biomasa, que es una gasificadora, que lo que hace es generar también la electricidad de operación, es decir, la electricidad que consumirán los aparatos eléctricos que aquí se instalan. Lógicamente, como eso no es instantáneo, lo que se hace es un balance a lo largo de un periodo de tiempo, de forma que se genere tanta energía como se ha consumido, aunque se esté consumiendo de la red, luego la que se genere el edificio. Y esto es básicamente lo que se consigue en este edificio y por lo que se certifica. La certificación LEED es la de mayor reconocimiento mundial entre todas las certificaciones. La gestiona la USGBC, que es la United States Green Building Council de Estados Unidos. Tiene más de 37.000 certificaciones en todo el mundo y en España ya más de 90 certificaciones. Y su característica principal es que tiene los mismos criterios en todo el mundo. Puede compararse un edificio de España con uno de Arabia Saudí o uno del mismo Estados Unidos. ¿Qué edificios optan la certificación LEED? Los mejores del mundo. Aquí tenemos un ejemplo. El Taipei 101 de Taiwán a la izquierda, la Pyramid Tower de San Francisco, el Empire State Building, la China Trade Center o la Ciudad Olímpica de Beijing. Están certificados LEED. ¿Cómo se consigue la certificación LEED? ¿Qué es lo que se valora? La certificación LEED se consigue acumulando puntos. Y los puntos lo da primero el emplazamiento sostenible. Es decir, no es lo mismo ubicar este edificio en la ciudad cerca de una parada de tren, cerca de paradas de autobuses, cerca de otros edificios que ubicarlo en un lugar en el que haga falta el transporte de vehículos durante toda su vida útil. La eficiencia del agua. Aquí se ha tenido un cuidado exquisito tanto en el consumo de agua como en la gestión de las aguas residuales. La energía, muy importante. El horno energético en este edificio y el uso de energías renovables es fundamental. Materiales y recursos se refiere al uso de materiales reciclados y a una gestión adecuada de los residuos. Y no hay que olvidar la calidad del ambiente interior. Que las personas en el interior no solo se encuentren de un modo saludable, sino confortable. Se valora, por ejemplo, luz natural, vistas al exterior. Y los créditos que son referentes a ir más allá de lo que pide la certificación en temas de innovación y temas regionales. Ya que, aunque es la misma en todos los países del mundo, pero un edificio en Arabia Saudí, por ejemplo, se da algo más de puntos por el tema del agua. Y uno en África, que tiene poca energía, más en el tema energético. ¿Qué niveles hay? Podemos ir desde el nivel básico, que es el certificado, hasta el nivel platino, que se obtiene con 80 puntos. Para que nos hagamos una idea, el edificio de Lucía en el que estamos no ha conseguido los 80 puntos de un platino. Ha conseguido 98 puntos. ¿Qué ha significado esta puntuación? Primero, que tenemos LID platino más 18 puntos. Ahora mismo, es la mayor puntuación de todo el hemisferio norte. Es decir, no hay ningún edificio certificado LID en Europa, ni en América, ni en Asia, que supere la certificación LID de este edificio en el que estamos. Y es la segunda mayor puntuación del mundo. Solo está superada por el edificio Pixel, que está en Australia. Bueno, es importante la certificación LID platino. Este no es el primer edificio LID platino de España. Es el sexto. Es el de mayor puntuación, por supuesto. El primero se certificó en 2011. Fue el polideportivo San Ignacio de Bilbao. Y se recogió en algunos medios de comunicación escritos, como fue El Mundo, El Día de Valladolid, El Norte de Castilla. Y también en la televisión vasca, en el telediario, pusieron un pequeño reportaje. Que luego, seguramente, si nos da tiempo, lo pondré, que es muy breve y muy indicativo. Pero bueno, a veces podemos ver la importancia de algo cuando lo comparamos con otra cosa. Por ejemplo, ¿en qué se pasan estos tres edificios? Las Torres Gemelas de Abu Dhabi, la Torre del Banco de América de Charlotte, USA, de 60 plantas, o el Taipei 101, que todavía ahora mismo es el tercer edificio más alto del mundo. ¿En qué se parecen? En que los tres son conocidos edificios Leeds Platinum, pero de menos puntuación que el edificio Lucía en el que estamos. ¿O en qué se parecen esas tres universidades muy famosas? La Stanford, el Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Yale. En que las tres son universidades famosas con edificios Leeds Platinum, pero de menos puntuación que el que tiene la Universidad de Valladolid. ¿O en qué se parecen esas tres ingenierías de miles de empleados cada una? En que las tres han certificado edificios Leeds Platinum, pero de menos puntuación que la que ha conseguido Pega Ingeniería de Valladolid, que es la ingeniería que represento. ¿O en qué se parecen esos tres arquitectos famosos? César Peli, Norman Foster, que es Lord, o Rafael Moneo. César Peli, que los tres también han certificado edificios Leeds, pero de menos puntuación que Francisco Valbuena que tenemos aquí. Es decir, para que podamos comparar, si algún día el club de baloncesto de Valladolid ganase el mejor equipo de la NBA, habría hecho lo mismo que el edificio Lucía, que ha ganado a todos los edificios americanos con su sistema de certificación americana Leeds. Y si ojalá algún día el de la Valladolid ganase la Champions League, habría hecho casi lo que es el edificio Lucía, que no solo ha ganado a todos los de Europa, ha ganado a todos los del hemisferio norte, incluyendo América y Asia. Con tal, básicamente, que tenemos instalado un sistema de monitorización, control de todas las variables del edificio, un escada, en el que en cada instante estamos adquiriendo todos los datos de todas las variables relativas, tanto a los sistemas de climatización, tanto calefacción como refrigeración, como de iluminación y el resto de consumos eléctricos del edificio. Como han comentado, estamos comenzando con esta fase de monitorización y de adquisición de datos. Estamos comenzando con el edificio con una ocupación vacío, prácticamente con una ocupación parcial, y estamos tratando de cotejar o verificar que todos los datos de partida con los que contábamos y con los que se pretendía verificar estas certificaciones se están llevando de acorde a lo que estaba previsto, o si no, tratar de implantar otra serie de tecnologías. Bueno, no se ve muy bien por la resolución del sistema de control, pero bueno, básicamente tenemos un sistema de control, un escala, como os he comentado antes, en el que podemos visualizar diferentes variables del edificio. Como os comentaba, tenemos por una parte todo lo relativo a los sistemas térmicos, podemos tener acceso en todo momento a todos los datos relativos a los consumos energéticos debido a la calefacción y la refrigeración. Tenemos instalado un sistema de climatización de fancoides a cuatro tubos, en el que en todo momento podemos estar aportando calor y frío de forma simultánea a diferentes espacios del edificio. Eso conlleva que necesitemos una producción o una generación simultánea, tanto de calor y de frío. Para disminuir el consumo de estas instalaciones o de estos sistemas, se cuentan con algunas tecnologías, como las que ha comentado Paco ya, como, por ejemplo, para disminuir el consumo energético relativo a las instalaciones de climatización, contamos con los pozos canadienses, esa geotermia de aire, en la que ya hemos podido verificar en algunos días del mes de marzo que estamos consiguiendo ahorrar en un día habitual, porque depende de la entalpía, de la energía que esté contenida en el aire, estamos consiguiendo disminuir el salto térmico o ahorrar en calentar el aire, en lugar de introducirlo desde el exterior, introducirlo a través de estos pozos canadienses, en torno a unos 5 o 6 grados, por el mero hecho de hacerlo pasar por esa geotermia de aire, que nos está suponiendo en un día tipo, como os comento, de los de marzo, que son los que tenemos monitorizados, de unos 950 kilovatios hora. Es decir, estamos consiguiendo ahorrar unos 200 kilos de biomasa al día, simplemente con el hecho de utilizar esta tecnología de los pozos canadienses. Algo que tenemos en la universidad, pues bueno, yo creo que tendría que ser ampliable a la sociedad vallisoletana y de nuestra comunidad, de contar con un edificio tan singular, tan especial, tan valorado y tan acreditado como es este edificio de ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!